Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Itch. En esta partida que vais a ver ahora mismo, pues si os digo la verdad, no iba a grabarla, ¿vale? Porque no a partir de que iba a grabar Kirisa para su canal y Pablo para su canal. Yo solamente iba pues a dejar a la gente tirada al suelo y que ellos lo mataran, etc. Y vamos, para trolear, ¿vale? Cuando de repente estábamos así tranquilamente y nos dice alguien por el chat, too easy, en plan demasiado fácil. Digo, uy, pero bueno, ya está enterado de qué va. Y encima el tío iba como 0 a 0 a no sé cuántos, no sé qué. Digo, vale, no pasa nada. Total, la misma ronda dice, esta va para Twitter o algo así como diciendo, os vamos a ganar y esto lo voy a publicar en Twitter. En plan como tipo hater, ¿vale? Que es en plan que solo quiere ganarte y desperdiciarte. En plan, tío, no iba a jugar porque simplemente estaba jugando en plan de coña, en plan de me la pela la partida. Pero dije, ah, sí, demasiado fácil, pues te vas a cagar, compañero. Al final el tío hace una gran canteada y me río en toda su cara porque sí, es lo que se merece que se rían de él por hater. Porque eso es lo que es y lo que son. La verdad, así que nada, un placer, un buen aserce. Y nada, al final le pongo un easy clap y ya veréis como para ellos eso de sin cadena en, oh, es que es normal que luego caigas mal. Es en plan, tío, has empezado tú diciendo que es demasiado fácil y que vas a subir esto a Twitter como si fuera una amenaza. Como diciendo, ah, me voy a reír de ti. En fin, nos reímos de ellos pero en toda la cara. ¡Pum! Explicado. Un placer, un buen aserce. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Easy clap, bro. No, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Ay, qué rabia. ¿Por qué no te haces un fuego a la clase? ¿Cómo? A la clase. No sabía ni siquiera que había una clase. Chúme. ¿Cómo pueden ser tan raros? No, 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 pero han puesto demasiado fácil. En plan, eh... Too easy. Yo no sé si es porque tengo el chat completo bugueado porque, no sé, no... ¿No se trae? No sé, yo por ejemplo no lo he visto, que a lo mejor lo tengo bugueado, ¿sabes? El chat completo. Puede ser. Sí, sí, sí. Todo bugueado, el tema de hablar, el tema de chat y todo. Sí. Baneado. A mucha gente le ha pasado eso, tío, que... Tiene muchos fallos cuando me hacen actualizaciones hasta que se estabiliza todo. ¡Venga, vamos a hacer un poco de spawn killing por aquí! No me lo puedo creer. Créetelo, créetelo. Me ha subido a la mesa. Esto es entre tú y yo. Perro. ¿Qué puede ser? ¿En serio? Joder, ¿cómo se nota cuando Kirsa graba, eh? No, es que, o sea, ha sido un drone que... ¿Cómo se nota cuando Kirsa graba, tú? ¿Por qué? Joder, porque le hablas. ¡Hala! ¿Has visto? ¿Puedo hablar? Sí, sí, sí. Es que tengo que ver una cosa ahora del vídeo, que me ha jodido todo el vídeo, ¿sabes? Fuera de la ventana. ¡Uy! No, se ha piro. Cuidado por tu folia trasera, ¿vale? Vale. ¿Solo hay uno de los dos? ¿Hay dos? ¿Un te robo? No, tío. Ah, hay otro. Ah, hay uno de ellos abajo, ¿vale? Ah, mira, tú, esos son españoles. Ah, ¿qué son españoles? Podemos tener entonces una policía. Un chat bugueado, man. Dice, para Twitter vamos. Espérate, tú. Vamos a pegarle ahí tanto la cara. ¿Te lo he dicho? Dice, para Twitter vamos. Para Twitter vamos. ¿En serio? Sí. Vale, pues ya está. ¡Let's go! No hay escaleras, no hay escaleras, no hay escaleras. Vale. ¿Qué vamos a hacer en plan de coño? Bueno, vamos a jugarlo en serio a la tope. Tengo que jugar esas escaleras, ¿eh? Me ha dado el mejor jugador de Ecuador. Claro que sí. ¿Puedes, verdad? Pues no lo sé. Bueno, sí. Es que estaba claro que no haces español, ¿verdad? Vale, tengo otro, ¿vale? ¿Uno puede salir de abajo? Vale, tengo uno conmigo fuera. ¿Tú tienes papito? ¡Es papito, papito narco! Sabe que estoy aquí, tío. Da igual. Ahí es la defensora. Tienes que mirar a Coch. Estás a tope de vida. Y que sigue conmigo. Es pesadilla, tío. Está abajo, está abajo. No me lo puedo creer. Última abajo. Tengo otro más aquí. Tengo tachers conmigo, ¿vale? ¿Qué te crees de ahí? ¿Qué te crees de ahí? ¿Qué te crees de ahí? Son malisimis. Vale, el otro está conmigo en todas las casas. ¿Quiénes mataste? ¿Es Thatcher o no? Maverick. No está aquí conmigo, Thatcher. Pues Thatcher está en sala, a la derecha. Vale. Camino. Última vez que lo vi aquí, ¿vale? A la derecha, a la derecha, a la derecha. No, no. En B, en B. Bueno. Uf. Buena, buena. Me dice, es un bot. Le digo, ¿y quién no? No veo el puto chat, tío. ¡Pues es una lástima! Espérate, que no iban a grabar. Iba haciendo literalmente el canelo, o sea. Sí, sí. Pero cuando dicen tonterías, eso de... Demasiado fácil. Va para Twitter. Venga, gente. ¡Chanta, chanta! Madre mía. Hablas mucho para tener cero bajas. ¡Boo! ¡Lol! ¡Boo! 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 Claro que sí. ¡Qué buena! Dale, Scania. Yo debería ser el malo de las partidas. No te preocupes, compañero. Uno puede serlo siempre y cuando le empiecen los demás. ¡Ay! Es que está jugando con los pies. ¡Ah, es lo que hay! Voy a irme a llorar un rato. Es que vaya tela con la gente, tío. Primero van de guays. Too easy. Y además que... ¡Ah! ¡Qué rabia de gente, tío! Totalmente. Mira, te digo en serio. Me da una... Este tipo de gente. Que es que por eso cuando... Cuando se ve que eran españoles, eres en plan... Tío, vais de flipado. Vais de guays. Luego vais a... No es mucha molestia. Al final quiero un saludito para mi hermana cuando estemos en el lobby. Vale. Hombre, por supuesto. ¡Oh! ¡Qué linda! Por supuesto. ¡Qué mono! Muchas gracias. Nada, nada. ¡Ensalado! ¡Ay! Compañero, pa' dentro. Y que eso... Que me da mucha rabia porque... Para jugar con guiris, jugamos con sus... Son gente... Son gente de medad, tío. Yo no... Eso es. ¡Ay! No... Vale, están intentando hacer spawnkill, ¿vale? ¡Qué rabia, tío! Aquí... Señala... Es que no te sé decir. ¿Es un pasillo? No lo sé. No sé. Han abierto la ventana, no... ¿Eso es una cabeza? ¿Qué? Por si lo era, sí. ¿En la puerta? ¿En la puerta? Pero... En plan, que llevo a mi tira disparando, digo... ¿Pero no se esté suicidando? Es que no se veía ser una... ¿Estaba tanquito? ¿Detectado fuera dónde? ¿Ahí arriba? ¿Están arriba o qué? No tengo ni idea. Pero ha salido. No sé. ¿Qué es eso? Que estaba... ¿Todo llamar? Sí. Llamando. Que estaba haciendo en plan... En esta partida para que grabasen... Tanto Kirsa como Pablo y tal... En plan, haciendo un poco el canelo... Dejándole las bajas a ellos... Y etc. Y vienen aquí de tonterías, tío. O sea, no entiendo. O sea, tío... Luego tienen que ser un tóxico... Pero es que luego me toca... Cada subnormal, tío. No, que él me lo hará de broma ya, tío. So easy. Ah, me interroga. Sí, sí. ¿Me interroga? Te va a interrogar, eh. Sí. Me va a hacer la pipa, tú. Pero te interroga, ¿no? Me interroga, sí, sí. Seguimos un poco, posis. Podéis entrar a topo, que están... Son más malos que talón. Ya. Con el malo te ha enterrado, hermanito. Oye, porque me han disparado todos a mí, cabrón. Le he dado a top, le he dado a cabera. Basura. ¿Por qué no me sale este, tío? Let's go. ¿No andas muerto, Pablo? No sé, freaky entrando. ¿Qué está mi caba, a ver? Pero que no sé cómo has muerto desde ahí. ¿Ha salido para atrás o qué? Ha salido cabera, sí. No, por delante. Por la puerta. Pensaba que estabas tú ahí, no sé por qué. Ah, es que estabas ahí. Vale, te interroga. Desconocía eso. Es que yo no sé la info de este mapa, ¿sabes? Yo tampoco. No te voy a decir. ¿Por eso? No te voy a decir izquierda o derecha. Bueno, pues ya está. No preocuparse. ¿Histe alguno ahí o qué? Aquí, ni idea. Voy yendo para abajo. Pues el doble está en punto, en B. Es como una platilla. Pero ¿dónde está la bomba? No sé dónde está la bomba. Es el otro lado. No da un poco más. Vale. Ah, pero aquí tenemos a Bandit, ¿no? En este lado. No lo sé. Creo que no, ¿eh? Sí, diré que sí. Sí, sí, yo he visto a Bandit, me parece. En tu derecha. Allí dentro. Vamos, bro. Igualmente, compañero. Ok. Buen cebo, compañero. No puedo. Loool. Madre mía Que retraso Tomarte una mocha Que retraso Que retraso Impresionante La verdad que impresionante GG claro que si Dice luego si tienen asco Normal GG muchas gracias por invitarme Me han hecho el día Igualmente compañero Mira hermana como viene No hace ruido pero me cago la hostia En fin chavales un placer Un besito compañero Un saludo Lo dicho un placer Un buen saludo y nada nos veremos en otro video con mas tontitos Como estos porque los hay a pares Dí que si maria Siii Tu te crees No se si habréis dejado toda la partida pero bueno Adios Que no se si Dice luego Depende La Continuación Un saludo Descubra Un saludo Un saludo Que no se si No se si